Hoy tenemos garbanzos con bacalao. Volvemos a cocinar unas migas de bacalao. Con un tarrito echamos aceite de oliva virgen extra, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo. Mezclamos todo. Junto a nuestro bacalao echamos unas patatas cocidas, unas judías verdes, unos garbanzos de bote, echamos nuestra mezcla de aceitito y dejamos que se cocine unos minutos. Eso ya estaría en platamos.